Palomita, palomita, palomita mensajera Llévale esta cartita a mi madre que está llorando A mi madre que está llorando En la puerta de la cárcel, de la cárcel de Yanamayo Es mi madre que está llorando por el error que he cometido Por el error que he cometido Perdóname madrecita por el dolor que te estoy causando El señor comisario sale diciéndole a mi madre Y a su hija está sentenciada a muchos años en la cárcel Muchos años en la cárcel Y mi madre se va llorando Dejándome en mi celda De un platito de comida Porque no tiene dinero Porque no tiene dinero Por el error que he cometido Ahora me encuentro prisionera En el penal de Yanamayo Donde lloran los valientes Por el error que he cometido Ahora me encuentro prisionera En el penal de Yanamayo Donde lloran los valientes Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!